Calle angosta, calle angosta Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los árabes comienza y en el boli no termina En los árabes comienza y en el boli no termina Calle angosta, calle angosta Si me habrán ladrón los chocos ¿Quiénes estaban? A dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta Calle angosta, calle angosta Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente y cruzando las vías, don Calisto y casi nada Frente y cruzando las vías, don Calisto y casi nada Cantores de aquel entonces, que allá en ruedas se juntaban Y el homenaje del criollo siempre lo nuestro cantaba Calle angosta, calle angosta Calle angosta, calle angosta Si me habrán ladrón los chocos ¿Quiénes estaban? A dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta La de una vereda sola La de una vereda sola La de una vereda sola Conectado, calle angosta La de una vereda sola Gracias por ver el video.